Lina, adelante. Gracias por estar acá. Gracias, Jorge, Isabel, Carolina, Leonora. La verdad es que siempre es un placer. Yo la siento como una casa y además estar cerca a ustedes, más a recordar una de las etapas más bonitas de mi vida que fue el doctorado. Contar con la lectura de Isabel, con la compañía de Carolina, realmente es un privilegio y bueno, les agradezco tantísimo siempre tenerme con ustedes. Aunque siempre, por supuesto, estamos muy cerca. Como les anunciaba Jorge, este es el tercer capítulo de un libro que recoge el trabajo que he venido haciendo desde el año 2015 en el litoral chocuano, específicamente en Bojayá, pero también con algunas estancias en Quibdó y por supuesto en Cali, sobre el estado de la paz. Así se titula el libro. Y fundamentalmente, tratando de hacer una intervención que recoja aportes de las metodologías de otras disciplinas aplicadas al campo jurídico, el libro desarrolla en general un argumento muy concreto. Y es que el estado de alguna manera que atiende el posacuerdo desarrolló las burocracias que ya se habían encargado de prestaciones sociales encargadas de los desplazados, del problema del desplazamiento. Y de alguna manera transitaron a ser una suerte de burocracias blandas, como yo lo llamo, haciendo un estado un poco lánguido que con enclaves personales, apuntalándose en personas que tienen posturas políticas e ideologías precisas, que actúan, si se quiere, como funcionarios y funcionarias de estas distintas versiones de la preocupación de lo público en el post-conflicto, entregan una prestación fundamental que es la empatía y el afecto. El estado de la paz es un estado empático, un estado afectuoso, pero en eso también un estado completamente negligente y de alguna manera irresponsable con las preguntas por la política social más fundamental, por la entrega de servicios públicos universales, por la construcción de alguna manera de prestaciones como la educación, la infraestructura. Y eso, por supuesto, ubicado en el litoral, se hace una pregunta más urgente. Ese es a grandes rasgos lo que se desarrolla en el libro y esto, que es el tercer capítulo, hace un zoom in en el dispositivo de la memoria y analiza cómo, de alguna manera, la memoria como tecnología muy presente en las justicias transicionales al tratar de construir pasado a ese presente y un presente bien concreto. Y ese presente de las personas en Bojayá es lo que voy a contar hoy. De alguna manera, en general, en estos 20 minutos, ya 17 que me quedan. Perfecto. Este es a Bojayá. Como les digo, yo trabajo desde hace un buen tiempo en la educación geográfica. Es muy conocido por una masacre que existió en el año 2002, lastimosamente, en donde las FARC y los paramilitares se enfrentaron bombardeando una iglesia en donde murieron 101 personas entre adultos y niños. Y es conocida, por supuesto, por la catástrofe humanitaria, pero esa popularidad ha escondido un poco la ubicación, de alguna manera, estratégica. Y es que, como ustedes pueden verlo, está en el medio atrato y está muy cercano a Panamá. Esto es un corredor de tráfico de narcóticos bien importante. Y, de alguna manera, de esa realidad se derivan un poco sus otros problemas. Antes de ser una calamidad en términos de derechos humanos y en términos de abandono estatal, en términos de los servicios más urgentes, lo que pasa con el litoral chocuano es que se ha convertido, si se quiere, en un camino de guerras económicas. Hay una pelea muy fuerte por la distribución de recursos. Y quiero que tengan eso en la cabeza siempre, en la medida en la que voy desarrollando el argumento. Como les contaba, tristemente, algo que cuenta el fragmento de esta foto de Jesús Abad Colorado, que se ha convertido en un fotógrafo casi icónico de los conflictos en Colombia. Y ahí aparece el Cristo mutilado, que es, si se quiere, la ruina de la iglesia de Ojayá, donde una columna móvil de las FARC suelta una tanqueta. Y es, de alguna manera, en ese momento in situ, respondida por un ataque también de otra columna móvil del paramilitarismo. Ambos grupos todavía se alojan en la zona. Y lo particular de Ojayá, y es de lo cual en concreto les voy a hablar hoy, es que empieza a existir, pensé que existía mucho antes, la desgracia. Y en ese momento se convierte en lo que el Centro Nacional de Memoria Histórica va a titular en polémica, un caso emblemático porque habla de la articulación de varios actores armados, si se quiere, de la puesta en jaque de la sociedad civil, de una sociedad civil vulnerable, como son las sociedades ribereñas, palafíticas, de atrato medio y alto. Y además que cuenta con particular precisión la crueldad, y la crueldad que tiene enfrentar a madres, a niños y a familias enteras, de alguna manera, a las languideces del conflicto. Como lo dice mi colega Aurora Vergara, el problema de Ojayá es que existe a través de la muerte. Y entonces, a través de las diferentes técnicas de rememoración, a partir de mayo de 2016, Ojayá se convirtió en un lugar de visita frecuente. Y de visita, de alguna manera, muy recurrente, no solamente para altos políticos, Juan Manuel Santos estuvo allá dos veces, sino de alguna manera en un sitio de encuentro de lo que los mismos lugareños llaman la Feria de Chalecos. ...académicos, académicas, anhelando escuchar un testimonio de cómo es que sucede en el cuerpo, el dolor del conflicto, ONGs internacionales tratando de recabar información de vulneraciones graves de los derechos humanos, instituciones y burocracias locales tratando de hacer presencia, pese a que en Ojayá, como ustedes lo pueden ver, la mayoría de viviendas son... ...de electricidad, cuatro horas de energía al día. Para llegar a Ojayá se necesita tomar una panga desde Quibdó y navegar cuatro horas por el río Atrato, cuando el río Atrato está tranquilo. Y eso hace que el hospital de tercer nivel más cercano sea el que está en Quibdó. Los vuelos a Quibdó desde Bogotá, desde Cali, desde las principales capitales son frecuentes, pero por ejemplo con la pandemia y con el confinamiento son las movilidades o la movilización aérea que se ve más afectada y esto realmente pone en una situación muy marginal a estas personas. Pese a que esa situación estructural existía, el dolor y si se quiere la inmediatez, la inmediatez, la gravedad, la nitidez de la masacre hace o los pone en el debate público. Los pone en el debate público por la razón del dolor. Y eso es algo que los bojaneros... ...decir el gentilicio, pero no puede hacerlo bien. Tienen muy claro. Tienen muy claro cómo su existencia y participación política depende, si se quiere, del sufrimiento. Y de alguna manera utilizan los distintos mecanismos y herramientas que las burocracias estatales han dispuesto para reconocer su dolor como estrategias políticas para la resistencia, como tácticas para reclamar lo suyo, como de alguna manera estrategias para la sobrevivencia. Les voy a hablar entonces, y en el trabajo lo hago utilizando viñetas etnográficas, de cuatro estrategias o cuatro fotovías que iluminan qué es lo que hace el dispositivo de la memoria en Bogotá para hacer que estas personas entiendan el sufrimiento, el perdón y el dolor como una herramienta política. La primera de ellas va a ser las conmemoraciones. Yo fui desde el 2015 hasta el 2018 todos los años a conmemorar la mesacre de Ojalá. Y los 2 de mayo se reúnen siempre en la iglesia del Bellavista Viejo porque Bellavista fue reubicado por el gobierno de Uribe. Las principales autoridades administrativas y políticas del Estado, como les cuento varias veces Juan Manuel Santos, pero cuando no podía, enviaba a Titina. Y este gobierno también se ha hecho presente con primeras damas, altos comisionados para la paz, gobernadores de los departamentos cercanos y alcaldes de los municipios cercanos. El 2 de mayo es ciertamente un momento que deja muchos recursos simbólicos para los bojallarenses, pero también recursos económicos, la gente que va a gasto. Y de alguna manera lo que se veía en las entrevistas y en las observaciones que pude hacer es que la población es muy consciente de ese sentido precario de su existencia política. Y entonces lo que hace, de alguna manera, es amplificar esa suerte de celebración del sufrimiento. Cada 2 de mayo ellos se suben en una panga o en una lancha muy rudimentaria que hace el mismo recorrido que hicieron ese día huyendo hacia Vigida del Fuerte desde el lugar de la bomba. Y en ese recorrido van de alguna manera cantando con los cantos tradicionales que son los alabados corporan en sus letras el sufrimiento y el dolor. Van recordando los nombres de las víctimas de los niños que no nacieron y de los niños que murieron en ese escenario. Eso se hace, como les digo, como una rutina, como un ritual que se repite año a año y que de alguna manera congela la existencia misma del amasaje, del sufrimiento. Y es muy difícil, me contaba una de ellas, Doña Coca, es muy difícil tener que sufrir para reclamar una especie de ciudadanía que debería estar supuesta. Y es muy difícil tener que reiterar repetidamente cómo sucedieron las cosas, hacer todo el performance y el reconstruir, por supuesto, en la memoria que es, como ya nos decía Walter Benjamin, una escritura de los tiempos de los subalternos, por supuesto que desde ese sentido. Pero también de alguna manera reconociendo que los congela en algo que podría ser importante olvidar y dejar atrás. Las conmemoraciones entonces son el primer escenario que retomo como una suerte de visión instrumental del sufrimiento y del dolor que tiene esta población. Pero después viene la reiteración compulsiva. Ahí, esta es una foto de la Presidencia de la República que muestra a Juan Manuel Santos haciendo ofrendas al Cristo mutilado. Hacían caer en... ...sucedido con las personas que están ahí y que allí viven. Y es que cada vez que llegan los paisas, y paisas somos todos nosotros, en Bojayá y en el Chocó, paisas es fundamentalmente las personas que vienen de Bogotá, los gringos, los mestizos, los antioqueños, por supuesto, pero también los costeños son paisas. Los paisas son los otros. Y como les digo, los paisas llegan también compulsivamente a escuchar el sufrimiento. Muchas veces con morbo y otras veces con un interés auténtico por saber de qué está hecho el conflicto, los conflictos en Colombia. Y lo que hacen las víctimas de Bojayá cada vez que los paisas se desembarcan en masa los 2 de mayo para escuchar sus historias, como lo hice yo muchas veces, es contarles la historia como si fuera una historia ficticia. Lo hacen sin que nadie se los pregunte. Una vez, la primera vez que yo fui a Bojayá, estaba sentada almorzando y una señora empezó a contarme de la nada que ella estaba dando clase en un salón de un jardín social del ICBF cuando todo ocurrió, perdió tres familiares dentro de la masacre y desde ese momento no fue de vivir por la agonía, la zozobra y la ansiedad derivadas de ese fenómeno. Pero dos horas después estaba sentada en la plaza esperando otro acto de conmemoración y un hombre de alguna manera me interpeló exactamente con el mismo relato. Yo estaba en esos momentos arando la tierra de una finca que teníamos cerca, apogue y escuché el estruendo y no pude evitar correr para ver qué le sucedía a mi familia. Perdí cinco personas, todos con el mismo apellido y aún no hemos podido encontrar los cuerpos. Recuerden que si se quieren los entierros o la actividad que hace la Fiscalía de Reconocimiento de los Cadáveres sucede hasta apenas hace un año. Y entonces esa, de alguna manera, reiteración compulsiva hace algo para las personas que vienen a entender el sufrimiento y es que les cuenta compulsivamente la historia como una mercancía, pero además hace algo para las víctimas y es que cuando regresaba en 2016, en 2017 a Bellavista, me daba cuenta que esa historia que contaban compulsivamente tenía muchos silencios y tenía algo de mercancía porque escondía realmente el tejido y los matices del dolor. Y esos matices eran los que las víctimas atesoraban, si se quieren, con más ahínco. Eran su forma de decirles a esas personas que llegaban masivamente el 2 de mayo, estamos cansados de que vengan a, de alguna manera, observar cómo sufrimos. Si quieren una historia, esta es la narrativa, cómprela y váyase rápidamente que yo no le voy a contar nunca realmente aquí qué sucede. Y hasta ahora yo, por ejemplo, todavía no sé realmente qué sucede. También compré la narrativa tipo que es, por supuesto, el próximo punto. Y estos tramas tipo para analizar los testimonios del conflicto los han trabajado varias autoras de la justicia transicional contemporánea, pero sobre todo lo hace de manera muy interesante Juana Dávila en una tesis que salió recientemente sobre la restitución de tierras. Y esas tramas tipo son justamente esos relatos, si se quiere, empacados con determinados hilos narrativos precisos que se intermedian precisamente por un dispositivo burocrático. Y es que para las personas en Bojayá la existencia, por ejemplo, de la unidad de víctimas, la lucha por estar en el registro único de víctimas para poder recibir subsidios, los relatos que les contaban los funcionarios del Centro Nacional de Memoría Histórica para poder rememorar y para que el ejercicio de la rememoración fuera simbólicamente productivo, se inscribieron muchísimo en sus propias formas de relato. Y entonces aprendieron, por ejemplo, que una trama tipo del conflicto para ser reconocida tiene que tener necesariamente un enfrentamiento entre un adversario, un adversario cruel, sin ningún norte político y despiadado que les hace daño. Y les hace daño a ellos como víctimas, por supuesto, impolutas y no dubitativas. Les da y les entrega ese enfrentamiento, una superioridad moral que ellos y ellas utilizan y que tienen que saber administrar dentro de toda la precariedad para poder hacer algunos reclamos concretos. Pero además, la historia del enfrentamiento tiene que ser una historia precisa. Me decía una de las habitantes del barrio Bellaluz, la verdad es concreta y el sufrimiento también tiene que ser. Usted tiene que decir cuántas personas se le murieron, qué estaba haciendo ese día cuando todo ocurrió, qué fue lo que sintió y cómo es que viene la agonía después de esos actos. Y entonces los repertorios emocionales se vuelven precisos. Todas las personas sufrían ansiedad, zozobra, dolor. Ansiedad, zozobra y dolor. Cómo, si se quiere, formas de etiquetar las emociones que se reiteraban o se replicaban por esta misma taylorización que ocurría a través de los dispositivos de memoria. Pero algo también particular que sucede en Bojayá con los escenarios de rememoración es lo que ocurre con la producción manufactural de alguna manera. Y entonces en los momentos en los que estuve allí veía cómo, por ejemplo, estos funcionarios del Centro Nacional de Memoria Histórica, todos y todas interesantísimos, cuasi-académicos, con unos trabajos y con unas inquietudes intelectuales valiosísimas, todos contratados por prestación de servicio. Muchas veces estaban ahí los 2 de mayo sin contrato esperando a que les renovaran la contratación, todos con unos salarios precarios, pero también todos y todas con un compromiso político personal frente a la paz y frente a lo que debemos hacer en el posacuerdo o los posconflictos. esos funcionarios estaban de alguna manera capacitados en algo que se llamaba las metodologías de acción sin daño, que enseñaban a trabajar rememorando para solucionar traumas colectivos con las manos, tejiendo, de alguna manera construyendo flores de papel, utilizando la escarcha y el colgón para escribir los nombres de las personas. Ustedes pueden ver en la fotografía ahí cómo de alguna manera se decora la muerte, se decora y se hacen moños y para construir esos moños se hacen grandes ollas colectivas en donde las mujeres se sientan y a través de la comida van de alguna manera produciendo cada moño, cada flor, cada esmalte que después se va a utilizar para decorar. Pero toda esta adopción además está mediada por algo que se ha hecho en la justicia transicional realmente en Colombia y es por los discursos del emprendimiento. Entonces, de alguna manera el relato que se les entrega a las mujeres en Mojallá es haga situaciones, haga cosas de decoración para que usted pueda vender y usted puede ser emprendedora y este emprendimiento de alguna manera lo puede enredar mientras usted hace las labores de la casa. No tiene que tener un gran lugar y no tiene que tener un gran almacén para exhibir sus productos sino que en el ratico que le dejen los niños en el almuerzo sin agua potable y ahí yo realmente entendí que los servicios públicos son la primera premisa para la liberación de las mujeres del trabajo de cuidado porque cuando no hay servicios públicos la carga exponencial física de atender esas necesidades le cae directamente a las mujeres. en la media hora que le queda entre hacer o levantar el almuerzo e ir a lavar la ropa al río tenga y deja esto borde esta camiseta haga esta muñeca que de alguna manera eso la puede convertir a usted en una emprendedora en una empresaria y le puede ayudar a ganar unos pesos que la salvan. Eso por supuesto en esta localía en este olvido en el que les he contado a cuatro horas de quiblo sin servicios públicos sin atención hospitalaria con solamente dos tiendas de productos que por supuesto atienden personas extranjeras países como el y que la mayor cantidad de mercancías de Antioquia vía vigía del fuerte por supuesto venden muy poco pero lo que es importante es el mensaje público de estas de alguna manera utilización de lo manual y de la construcción manufactual para el olvido para la memoria que es el presente de ellos y ellas y de alguna manera muy particular para la participación o para la lucha económica de la que se sienten excluidos y excluidas. El argumento entonces que yo construyo después de mostrar estas cuatro fotografías y esta última foto reúne si se quiere ya para terminar la conjunción de todas ellas se ven por supuesto bastantes logareños con funcionarios importantes que vienen de todo el Chocó y de todo el país a ver la conmemoración con esos atabues pequeños que guardan los restos con ese cristo sobredecorado que además se viste de manera diferente cada 2 de mayo y con esta panga grande hecha con flores falsas que trabajan las mujeres durante meses en esta de alguna manera actividad manual que reitera la memoria. El mensaje si se quiere o el argumento que trato de construir a partir de esas cuatro fotografías es justamente como las tecnologías de la memoria en el posconflicto colombiano han servido para construir una ciudadanía precaria una manera de existir y de vivir en lo político que depende no del olvido y no de la no repetición pero de mostrarse como un sujeto que sufre como un otro que sufre y que sufre de manera reiterada y que no puede olvidar porque solamente desde esa agonía desde donde puede entrar a participar si se quiere ni siquiera participar en discusiones sustantivas en discusiones sobre cuándo llegará el agua o allá sobre cuándo construiremos el hospital sobre cuándo realizaremos infraestructura que los proteja de alguna manera de la distancia que los hace tremendamente vulnerables sobre cuándo vamos a empezar a dar los debates duros acerca del corredor geográfico de narcóticos que es el pacífico colombiano cómo vamos a arreglar las rutas de la droga y las rutas de narcotráfico que van por el atrato y que hacen a estas poblaciones que son las más pobres de Colombia carne de cañón las discusiones sobre la memoria entonces hacen que esas o esos otros debates se encuentren en un escenario suplementario y en la superficie solo queda si se quiere esa acción de rememorar esa acción de rememorar que como les cuento es tremendamente burocrática que las mujeres transmiten compulsivamente a los niños porque saben que siendo víctimas es la única manera que van a tener una oportunidad política en este país y la oportunidad política se traduce para ellos y para ellas en un subsidio pequeño derivado del registro de la unidad de víctimas no estamos hablando ni siquiera de las indemnizaciones administrativas por las pérdidas de las casas o por los despojos que sufrieron y de alguna manera esa justicia transicional se construye a través de ese único estado que navega por el río en ese único momento en el 2 de mayo en la conmemoración de la masacre con esos funcionarios que les he contado con funcionarios sin contratos mal pagos con funcionarios con compromisos políticos determinados con funcionarios que se saben los nombres de todas las personas de la población pero que en una mesa interinstitucional en Bogotá no tienen ninguna voz y lo que hacen fundamentalmente es traducir las necesidades de las personas de Bajayá para ponerlas de presente en esos escenarios fuertes de primer nivel con decisiones presupuestales a los que por supuesto las voces de estas personas nunca llegan eso era en general lo que tenía para contarles y lo que se desarrolla en el capítulo que puse a disposición de las cometeristas Lina muchas gracias muchas gracias por la exposición de verdad y entonces pasemos Isabel y Cristina adelante por favor gracias Jorge gracias Lina por la presentación voy a hacer estos 10 minutos de comentario a ver si este me parece un trabajo muy interesante yo sabía de las visitas de Lina a Bajayá y del trabajo que venía haciendo allá y he leído otros capítulos y otros trabajos digamos relacionados con este Lina participó con un capítulo en un libro que sacamos hace poquito sobre sobre la perspectiva de género en los procesos de transición y entonces y relataba una cosa fascinante que no sé si sale en el libro o no pero es el bazar el bingo un bingo que celebran las mujeres para repartir los artículos de aseo y entonces entregan el jabón para lavar la ropa etcétera las ayudas que llegan en forma de especie lo hacen a través de un bingo fascinante como y entonces conozco un poco este trabajo de Lina pero quiero decir que cuando leí el capítulo pensé oh me faltan una cantidad de piezas para poder como hacerle justicia a la cuestión completa y además me di cuenta que sabía casi nada sobre Bajayá pero ya era muy tarde para aprender más y de hecho como dice Lina se ha escrito una cantidad y hay una pues no solamente hay un informe del grupo de memoria histórica que es del 2010 sino que hay digamos desde el mismo momento de la masacre hubo una tensión internacional inusitada y por eso incluso un capítulo extenso del libro es el debate internacional que se dio en torno a la masacre es decir hay una cantidad de escritos sobre esto pero por ejemplo a mí todavía me quedaron algunas dudas pero voy a decir lo que yo creo que es el argumento principal de Lina en este capítulo creo que ella lo explicó bastante voy a puntualizar un par de cosas y después como algunas preguntas que le pueden quedar a uno pero entonces de nuevo puede ser que esté contestada en otro capítulo del libro pero Lina nos puede contar nos puede contar más entonces lo que veo como en las conclusiones en este capítulo son tres cosas uno que toda esta estrategia de la memoria o más bien este es un capítulo sobre cómo opera y cuáles son los efectos que tiene lo que llama Lina una máquina de memoria en este capítulo no sabemos quiénes son de dónde salen si es abstracta si es concreta cómo se llaman Lina mencionó varias veces el centro de memoria histórica pero el centro de memoria histórica se crea más o menos recientemente pero desde el 2005 existía el grupo de memoria histórica entonces uno no tiene muy claro quiénes son de dónde vienen y cómo son pero sabe que hay una máquina y que esa máquina ha instalado digamos o ha producido unos efectos a través de sus prácticas y el capítulo es sobre los efectos sobre las prácticas y sobre los efectos y esos efectos entonces son dice Lina la producción de unas identidades peculiares una identidad para quienes habitan Bojayá pero también digamos tiene una cierta configuración del estado y la identidad de los que habitan en Bojayá son unos individuos cuyo futuro está marcado por el pasado lo que Lina insistía ahora de solo sobre su memoria solo repitiendo compulsivamente la memoria tienen alguna oportunidad futura su ciudadanía está construida ciudadanía lo que sea que eso sea está construida sobre lo que ellos puedan recuperar de memoria por eso es como sacar la cédula volver a decir yo estaba aquí y yo iba allá eso es lo primero lo segundo que nos dice como efecto de esa máquina de memoria es que están despolitizados en torno a las cuestiones de distribución entonces si bien digamos están reclamando ciudadanía a través de la memoria mírenme existo existo para recibir asistencia digamos en una postura como asistencialista pero existo también para repetir que soy emprendedor o que puedo ser emprendedor y con el emprendimiento digamos como esta cosa tan frágil y tan rara y por otro lado el estado que construye esa máquina que entonces bueno entonces el estado que construye esa máquina es como un estado Lina dice es un estado blando con una burocracia sentimental y cosmética una burocracia que hace más trabajo afectivo que trabajo digamos efectivo vamoslo en esas palabras y y que en realidad pues ese trabajo afectivo dice Lina es como para generar una apariencia de algo pero en realidad ese algo no existe muy bien entonces frente a ese argumento uno empieza como a tener varias preguntas pero yo diría que la primera pregunta es wow que altísima eficacia ese proyecto porque ese proyecto si es como lo que estoy imaginando que es el proyecto que surge con la ley 1448 del 2011 porque ese no era el proyecto que existía hasta el 2010 si uno ve el informe que hace el centro de memoria histórica el centro de memoria histórica dice que que lo principal que reportan los ciudadanos es que les dicen que ya se verá el estado que ellos reportan es se verá es decir que no existe nunca los han visto nunca les dan ninguna respuesta de nada aparentemente cierto entonces les digo pues mis comentarios están digamos suscitados también porque estoy leyendo solo un fragmento de una obra más compleja pero si esto empezó en el 2011 y ya para el 2015 Lina está reportando digamos estas identidades consolidadas así entonces pues una altísima eficacia en una estrategia estatal entonces pues deberíamos yo una de las cosas que pensé es pues deberíamos empezar a entender y estudiar esta estrategia de pronto para para replicarla para otros fines o para lograr otros objetivos pero esta digamos esta estrategia pues parece que funcionó entonces yo quisiera saber más en ese capítulo en algún lugar cómo se logra esa alta eficacia ¿era la cantidad de funcionarios? ¿era la manipulación emocional? ¿era la cantidad de recursos que estaban trayendo versus la pobreza histórica que tenían? o sea ¿cómo logran esa despolitización? ahora mi intuición es que esa despolitización ya existía que estos eran grupos que ya habían aprendido en unos procesos de conflicto continuo y de olvido y abandono del estado que uno no politiza la cuestión de la distribución porque el día que politiza la cuestión de la distribución lo mata y entonces pues que se va a politizar y en ese sentido que digamos que ellos hacen una mímica de yo le pondría como el performance del performance ellos están haciendo una mímica de identidad pero digamos yo no como que podrían estar satisfaciendo a quien los está entrevistando pero no necesariamente hay ahí un gran cambio esa digamos sería otra hipótesis de interpretación es no hay nada nuevo esa población lleva muchos años en unos conflictos violentos en torno al tema de la distribución de recursos abandonada por el estado entre otras se produce ese abandono para poder traficar ¿cierto? o sea si hay mucho estado pues que van a poder utilizar eso como rutas de narcotráfico entonces hay que destruir el estado que trate de llegar ahí todo el mundo lo tiene que destruir porque si hay estado no puede pasar nada y la gente que insiste en vivir ahí pues parte de lo que tiene que me imagino hacer es aprender a vivir así despolitizado no haciendo preguntas pero entonces yo quisiera oír un poco más de por qué creemos que esa despolitización es el resultado de esto y no simplemente que las personas que ya eran así le dan gusto al funcionario haciéndolo creer que fue el funcionario que los hizo así cuando en realidad ellos ya eran así lo segundo es que no tengo tan claro por qué mucho me queda como una duda sobre el tema de la distribución me queda la duda de si solo por su calidad de víctima reciben cosas porque porque seguramente también reciben familias en acción o sea tengo la duda porque honestamente no sé si parte de lo que pasa es que juegan distintos juegos con distintos funcionarios entonces al funcionario de la memoria le hablan de cierta manera le enfatizan ciertos aspectos porque le da ciertas cosas pero al otro funcionario digamos al que toma al que hace los censos al que los inscriben el CISBEN al que les da el puntaje pues le explican otra cosa y le dicen otra cosa para recibir otro subsidio entonces no sé si Lina digamos detectó eso o es que solo reciben un tipo de ayudas y si reciben una ayuda entonces no reciben ninguna más y entonces si esa relación con el Estado es decir como que siento que sería raro que solo hubiera funcionarios de memoria histórica en el territorio y pienso que debería haber más entonces la percepción que tiene Lina sobre el Estado es una percepción sesgada porque ella solo estaba mirando lo que hacían los del centro de memoria histórica o es si entonces si pasó que solo el centro de memoria histórica estaba ahí pero entonces uno quisiera saber un poquito más por eso que necesita saber más de la máquina para entender bien este capítulo y entonces de pronto si Lina dijera un par de cosas más nos serviría yo tengo como tres sugerencias adicionales entonces tengo como esas dos dudas sobre la altísima eficacia en cuatro años produjeron estas identidades y la otra duda sobre sobre si esta sería la única identidad que uno podría haber visto en las personas o si sería la única identidad que Lina vio porque Lina iba con el centro de memoria histórica y esa era la identidad que ellos le presentaban a ella y entonces sería bueno saber un poco que si hubiera estar en otra parte en línea en qué calidad iba o allá por qué iba allá y a qué y tres sugerencias de lecturas una sobre el papel de los académicos en la construcción de la memoria en Colombia yo escribí algo en el libro de perspectivas jurídicas para la paz sobre las condiciones de la verdad y pues el tema central si no era el análisis de los académicos pero yo creo que en Colombia han jugado un papel súper importante y súper interesante los académicos y entonces uno tal vez si quisiera oír más Lina en algunos momentos dice que estos del centro de memoria histórica eran como entre académicos como cuasi académicos dijo ahora en la presentación y entonces yo pienso que ahí hay una línea yo creo que en Colombia los académicos han hecho cosas súper interesantes con los procesos de verdad de verdad y memoria y sobre eso digamos tengo algo escrito y hay otros que han escrito y creo que yo no yo no yo no diría que los académicos somos los principales sensibleros o sentimentalistas ¿no? yo los pero entonces digamos y creo que porque parece a veces Lina sugerir que es por académicos que resultamos ser como blandos blandos como una característica mala no una característica buena segundo esta idea de Lina sobre lo blando y como es como es como una crítica como a que no es no es de verdad es como una es una cosa insensibulera me recordó el trabajo de Anne Douglas sobre la feminización de la cultura en los Estados Unidos en que se habla como de este giro hacia lo sentimental y Anne Douglas lo ubica en una cierta cuando los cuando la iglesia estaba perdiendo prestigio en Estados Unidos se alía con las mujeres mientras Anne Douglas dice y se volvió una cosa ahí como sentimental o sea que no tiene como ningún peso no tiene como valores importantes o virtudes importantes ella lo asocia con una feminización entonces de pronto interesante esa esa ruta para entender más sobre estos procesos y lo tercero lo que pensé es en el trabajo de Doris Sommer sobre sobre los silencios y como es una es como muy injusto pedirle al subordinado que sea transparente es una estrategia más como de imperialismo querer que el que está subordinado y que ha perdido tantas batallas entonces Doris Sommer en sus libros ha trabajado un poco eso y en particular trabajó por ejemplo el testimonio de Rigoberta Menchul las críticas pero disfruté mucho leyendo como siempre Lina y me encantó y la verdad es que lo que quiero es leer el resto del libro para tener como muchas más herramientas y conversaciones más largas mil gracias pues por escribir y por estar acá muchas gracias Isabel Carolina adelante por favor bueno muchas gracias a todos y Jorge te pido que si se está cortando me cuentes porque mi internet está fatal si algo apagó la cámara pues muchas gracias gracias al doctorado por invitarme a comentar este texto y sobre todo a Lina por compartirlo y por su exposición que yo no me canso de dar mis demostraciones públicas de admiración hacia el trabajo de Lina entonces pues me siento muy feliz de estar acá también agradezco muchísimo que los comentarios de Isabel hayan ido por otro lugar siempre que uno comenta como estudiante tiene ese miedo de que el comentarista primero no vaya a decir lo mismo que uno tenía pensado yo quisiera empezar mi intervención resaltando pues como el poder narrativo que tiene este texto que nos presenta Lina creo que para quienes hacemos etnografía Lina siempre pues ha sido un ejemplo de cómo escribir y cómo organizar los argumentos y en este caso particular creo que que Lina ya ha llegado como 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 a un nivel de escritura y y a un nivel de narrativa que me parece pues que es muy poderoso y porque creo que es tan poderoso Lina pues construye todo este texto a partir de apartados de sus diarios de campo cosa que los los que hacemos etnografía sabemos que es muy importante y y yo no había visto nunca un texto que tuviera tanta o sea que estuviera tan basado en esos diarios de campo usualmente uno encuentra que los textos etnográficos están construidos sobre las voces de las entrevistas o sobre diferentes fuentes pero me parece muy valioso que aparezca como como la base del texto este este estos diarios de campo que creo que permite esta estructura narrativa tan interesante que que nos pone Lina en su texto porque creo que es tan interesante creo que Lina a través de esta forma de escribir permite mostrar diferentes contradicciones y voy a nombrar algunas de ellas con el con el riesgo de sonar muy binaria porque pareciera que fueran como blanco y negro pero en realidad justo la estructura narrativa lo que permite ver es la complejidad de estas contradicciones entonces Lina nos muestra por ejemplo las contradicciones entre una memoria como voz domesticada y la memoria como voz alternativa nos muestra también las contradicciones entre estos funcionarios que son pseudoacadémicos pero que en realidad están en la administración pública y por lo tanto son burócratas nos muestra también una cosa que creo que es como su mayor aporte dentro de todos los de los últimos textos que Lina ha publicado y es que nos está mostrando que la burocracia no solamente es la burocracia racional sino más bien pareciera como una burocracia dramática por así decirlo y ahora voy a hablar un poquito más de esto pero también nos muestra las tensiones que hay entre la presencia del estado en la forma de estos funcionarios amorosos que sienten empatía y también y la contradicción con esta situación de como de no garantía de derechos de toda esta población que de la cual Lina nos está hablando entonces creo que la estructura esta forma de narrar más que la estructura la forma de narrar que pone la voz de las reflexiones de Lina y uno se la imagina por la noche en un hotel de esos que los que hemos sido medio benejeros sabemos que son horribles entonces Lina me la imagino todas las noches en este hotel en Bojalla escribiendo estos diarios y creo que esta forma de narrar nos permite entonces mostrar un panorama que no es solamente blanco negro sino que muestra la vida de esas contradicciones también nos muestra las formas de una institucionalidad particular y las formas de esta institucionalidad que es la institucionalidad de la memoria que terminan moldeando la vida de las personas y aquí creo que respecto a la memoria Lina está haciendo pues un aporte muy interesante y es pensar la memoria no solamente como la forma de estabilizar el pasado sino que Lina a través de todo el análisis que hace de cómo la memoria funciona para politizar el dolor y para de alguna manera volver el dolor un recurso político pues está mostrando que la memoria no solamente moldea el pasado sino que también tiene unos efectos sobre el futuro y sobre el presente entonces creo que hay unas temporalidades y una historicidad muy interesante en esta forma de ver la memoria también pues yo quedo como con una sensación del texto y es que el texto muestra como si estos funcionarios y todas estas técnicas y tecnologías de la memoria lo que hicieran es como imponer unos moldes Lina nos lo decía todas las personas hablan como en el mismo molde cuentan la misma historia porque ya saben que contar la historia de esa manera es útil para conseguir ciertos recursos para conseguir por ejemplo la garantía de ciertos derechos para ser reconocidos por esa burocracia tan particular pero yo extraño también y digamos aquí pues voy a voy a proponer que puede ser como una una línea de trabajo futura incluso como una perspectiva que todos los que hacemos etnografía deberíamos tener presente y es ver como las el lado B de esta historia Lina nos está contando como esta burocracia que es una burocracia emocional y eso me parece que es una idea muy poderosa esa burocracia emocional está moldeando la vida de las personas pero yo quisiera también preguntarme como esas esa vida de las personas ese dolor ese sufrimiento en algún momento también ha moldeado las formas en las que el estado se relaciona con las personas yo creo que esto es una historia o una relación de doble vía creo que tal vez sería muy interesante hacer trabajos de historia reciente no sé supongo que en la historia como estatal de los noventas y los dos miles debe haber un montón de pistas Lina misma lo dice esto es una institucionalidad que fue formada en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con el grupo de memoria histórica entonces de pronto sería muy interesante sobre todo aprovechar que estas personas que formaron parte de esos grupos muchos siguen vivos creo que habría que contar entonces el lado B de esta historia y es como algo que yo extraño un poco en el texto y es ese gesto por ver no solamente como el estado impone unas formas de narrar sino también como esa experiencia de las personas ha incidido esta experiencia que además es absolutamente violenta ha formado también todas estas estructuras burocráticas de las que Lina nos habla creo que pues este texto abre un montón de preguntas abre un montón de posibilidades de trabajo y en ese sentido creo que Lina es un texto muy valioso para todos los que estamos trabajando en temas en perspectivas etnográficas y en temas de antropología del estado nos está resaltando que esas burocracias son burocracias emocionales que se relacionan con los ciudadanos a través de todas estas estrategias de saberse el nombre ir a la fiesta de cumpleaños de los niños ayudar con las labores del hogar cosas que además los etnógrafos en nuestro trabajo de campo muchas veces replicamos o yo no sé quién replica a quién habría que preguntarse eso también pero creo que es muy interesante ver que esta burocracia pues tiene todas estas estrategias y es algo que yo creo que primero en tu trabajo Lina de las madres comunitarias que es tu tesis doctoral y en este último texto que publicaron también junto con Isabel Cristina y en el que está este artículo de la unidad de víctimas pues hay toda una reflexión sobre la construcción cotidiana del estado y cómo las burocracias están construyendo el estado en esa relación cotidiana con los ciudadanos pero este texto pues yo así lo pongo como dentro de lo que yo he leído de Lina creo que este texto entonces es un avance en esta historia de las burocracias mostrándonos que esas burocracias funcionan a través de un montón de estrategias que son emocionales diría yo que también son estéticas diferentes apuestas estéticas en esos escenarios finalmente pues quería como de pronto incitar picarle un poquito la lengua a Lina para que nos cuenten este espacio del doctorado pues como los retos de esa escritura yo lo leo y me parece envidiable el reto que tengo como escritora en este momento es poder caro se fue tu se fue tu voz no la estamos oyendo creo que algo pasó con la conexión de carolina te parece te parece ir abordando como las cuestiones para ir arrancando el diálogo con los demás creo que lo último que está diciendo carolina sobre la escritura frente a los estudiantes doctorales y cómo llega uno como a esos géneros que pronto no son los más convencionales en la escritura de la tesis doctoral me parece que fue como lo que quedó pendiente ahí entonces adelante por supuesto por supuesto y muy estimulante esto delicioso los comentarios y muchísimas gracias por la por la seriedad con la que asumieron esto realmente me emociona no saben cuánto voy a empezar por el principio y es si quieres siguiendo la sugerencia Isabel de contarles un poco más del contexto ahí está caro que se conecta está realmente malo sigo o dejamos a caro terminar sigo listo que siga aline caro que tú que te faltaba mucho no no solamente estaba como lanzando las preguntas que era como que nos contara metodológicamente como como armó este trabajo de campo y como armó la escritura de esto esto era lo último que quería decir gracias y que pena no te preocupes no te preocupes esas cosas nos han pasado y son propias de esta nueva normalidad ¿cómo llego yo a Bojayi y cuál es la relación más concreta que tengo con esa población? en 2015 la universidad se gana un concurso que lanza el centro nacional de memoria histórica para ser grupo regional de memoria esto venía de una preocupación imagínense los chistosos de María Emma Wills porque pasara lo que pasó María desde 2015 estaba diciendo nos van a desmontar esta vaina van a montar aquí un godazo esta vaina hay que entregársela a las universidades entonces vamos a las universidades para que sean ellos los que de alguna manera estén empapados de las metodologías y continúen la línea de la construcción de la memoria en Colombia era entonces un llamado urgente un llamado político y la universidad es una universidad la universidad para la que yo trabajo es una universidad conservadora que formó la élite caleña hace más de 30 años de alguna forma para educar a sus hijos a las personas que se iban a dedicar a la gran industria sobre todo cañera que hay acá es una universidad ciertamente conservadora pero abierta por supuesto a los debates regionales y el debate pacífico y el debate afrodiaspórico es uno de los temas que está dentro de la agenda de ICESI se presentó a la convocatoria y nos ganamos si se quiere con un grupo de profesores todos antropólogos y sociólogos yo era la beta jurídica entrar a Ojalá como grupo regional de memoria histórica entonces llegábamos yo nunca me puse el chaleco pero teníamos nuestro chaleco de Centro Nacional de Memoria Histórica y cuando llegábamos a Ojalá ellos todos nos decían los de memoria ¿cierto? y a mí eso siempre me parecía muy preocupante porque los de memoria eran los de la memoria eran unos sujetos a los que se les podían pedir cosas y a mí me preocupaba muchísimo nosotros como universidad privada en esa feria también de la explotación del dolor por supuesto nosotros estábamos jugando yo era un chaleco más en esa feria de la explotación y en ese morbo cómo enfrentábamos esa etiqueta que era una etiqueta cuasi pública que nos ponía a nosotros como miembros si se quiere de un dispositivo estatal bien concreto al que se le podían pedir cosas particulares eso por supuesto y eso Isabel tiene toda la razón de alguna manera le da un registro particular a todo el trabajo es decir yo estaba y estuve siempre en campo en Bojayá y pienso regresar por supuesto cuando las responsabilidades familiares me lo permitan yo estaba ahí como un actor más de la memoria yo estaba dentro de la máquina de la memoria y por eso y ahí de avanzo al segundo comentario y voy a vincular aquí un comentario Isabel con uno de Carolina por eso entiendo cómo dentro de la máquina el afecto es tan efectivo y yo sí creo que al menos en el medio atrato y en el litoral pacífico el Estado es tremendamente efectivo crea su propia ausencia y de alguna manera y crea los dispositivos de abandono de alguna forma en lo que yo estoy tratando de empujar aquí es que el modelo de gobernanza del posconflicto de los posconflictos con lo transicional en estas zonas del margen tienen una forma de administración y de interacción y es el afecto la emoción el sentimiento y eso para mí que por supuesto lo estoy juzgando desde una desde una cerca política determinada es nefasto porque como funciona más concretamente ese afecto es primero con la desidia de un Estado que dentro de las metáforas y etiquetas que utilizo yo en el libro es duro y es duro en el sentido de que son burocracias centralizadas en Bogotá con una disposición de presupuesto importante diciendo tenemos esta papa caliente a quien le damos este cuento de la memoria meta a esta gente y esa gente y lo ha dicho etnografías institucionales como la que hace Juana Dávila como la que hace Juan Pablo Vera como la que hace Sandra Martínez Basallo esas burocracias transicionales son burocracias tremendamente politizadas antes de la llegada de Duque ahí había gente amiga del conflicto con de alguna forma compromisos personales con la entre comillas paz luego estos cociacadémicos que llegan al Centro Nacional de la Amor Histórica junto con María Emma Wills la mayoría de ellos y de ellas antropólogas y sociólogas o trabajadores sociales son gente que le mete corazón a la vaina y justamente le mete corazón y porque le mete corazón es que se monta una panga un 2 de mayo después del 1 de mayo que es festivo donde toca además viajar el día antes pero no se para el día festivo entonces muchas veces pues toca pasar ahí en el puerto mientras lo recoge uno a la panga y llega a Vallavista para la conmemoración en Bojayá en la cabecera municipal que es Vallavista hay solamente un hotel que se que se que se que se llama el Dubai y nosotros nos quedamos en Dubai en las casas de las personas como muchas de estas de estos funcionarios del Centro Nacional de la Amor Histórica pero entonces lo importante ahí es que como son burocracias que tienen un compromiso político con un objetivo determinado de alguna manera están interesados e interesadas en dar más y lo que le termina dando lo público a esas poblaciones es una simple preocupación por repertorios emocionales y si ustedes ven las únicas personas porque es interesante la pregunta que hace Isabel Cristina acerca de que otras burocracias asistenciales llegan no pues familias en acción es que esa es una de los debates en política social que nos ha dado en este país que está tremendamente urbanizado es que en Bojayá no hay cajeros entonces ¿cuánto lleva el mecanismo de familias en acción con los dispositivos electrónicos? pues es que el cajero más próximo queda en Quibdó hay tres las únicas burocracias que atraviesan el atrato para llegar son las burocracias de alguna manera transicionales los funcionarios de la unidad de víctimas que están en Quibdó y masivamente los funcionarios del centro nacional de memoria histórica después de que Bojayá es seleccionado como caso emblemático de resto llega y ahí si uno puede hacer un análisis iconográfico de la presencia del estado policía fuerza pública ICDF y para de contar porque la infraestructura física no da pero eso por supuesto son decisiones políticas y decisiones políticas que pasan de alguna manera por posiciones precisas frente a atender un conflicto sobre todo económico como les como les contaba entonces por supuesto que el afecto y esa forma de gobernanza efectiva es tremendamente efectiva y tremendamente presente porque es que a usted el cariño y la atención le soluciona los reclamos más inmediatos y entonces tener un funcionario activista políticamente que va a usted y se le sabe todos los nombres de la población que se escribe informes de mil páginas sobre la situación que va y los presenta que va y se pone de bisagra y se espera en el departamento nacional de planeación a que se acabe una reunión para filtrar la petición del comité de víctimas del 2 de mayo pues para eso se necesita de alguna manera un compromiso político pero esa forma de atención o esa gubernamentalidad es tremendamente afectiva y efectiva por lo afectiva que es porque el afecto es una manera de entender públicamente muy nefasta que existamos solamente por los sentimientos y que las emociones sean los únicos intercambios públicos que hacemos con el Estado nos deja en el último renglón de atención discusiones y por eso les digo que hay que darlas o hay que hacer visibles las posiciones políticas desde donde hablamos pues que dejan de otro lado las discusiones distributivas y las discusiones por lo material y las reemplazan y las suplementan porque pese a que las personas en Bojayá y con esto respondo también la pregunta no son víctimas despolitizadas per se todo lo contrario son gente que desde que salió la ley 1448 ha establecido la cocomasia como mecanismo de adquisición de propiedades colectivas se saben las leyes manejan la jerga mandan gente para que estudie derecho a la universidad del pacífico tienen esas preocupaciones por aparecer solamente y aparecer intensamente en el conflicto desde que el conflicto se presenta como una oportunidad política para ellos empiezan a moverse y empiezan a constituirse y empiezan a hacerse identidades y hacerse sujetos políticos a través de eso y utilizan por supuesto esas tácticas de resistencia o esas tácticas de ocultamiento como formas de subredividencia y yo no les estoy pidiendo cosa contraria pero lo que lo que quiero decir es que esas víctimas inclusive con ese nivel de activismo y ese nivel de conciencia Leiner Palacios que es por ejemplo el director del comité de víctimas del 2 de mayo que es el comité emblemático de las víctimas de Bajayá que estuvo con Santos recibiendo el Nobel es un tipo con una nitidez y con una solidez en sus posiciones envidiable pero aún ese nivel de institucionalización de la victimicidad se deja manipular por de alguna manera estos dispositivos que ponen en el centro de la cuestión el sufrimiento los sentimientos la emoción entonces esa manera de volver de que la justicia transicional nos haya convertido en un debate por la no reparación las emociones el dolor el sufrimiento antes de unas discusiones por cómo es que pasaron estas cosas acá qué cosas tenemos que hacer estructuralmente para lograr arreglarlo es algo que se genera yo sí creo que intencionalmente desde desde el Estado las víctimas y yo sí quiero hacer énfasis en eso al menos en la experiencia que yo tengo si existen y tienen este tipo de movilización desde la masacre y a partir por ejemplo de la expedición de la ley 1438 y otros dispositivos antes sobre todo en los relatos de las personas había una presencia ilegal muy fuerte y la movilización y los ejercicios si quiere participación en lo público estaban mediados por supuesto por esas organizaciones ilegales lo que hace el posconflicto es despertar si se quiere una beta oficial de reclamo que ellos y ellas utilizan entonces yo sí creo que el hito de la masacre el 2 de mayo del 2002 hace que ojalá aparezca en el mapa de los colombianos y es además visible la comparación material de cómo existe Bellavista frente a cómo existe Pogue que es área rural dispersa que queda dos horas de la cabecera municipal y la atención que ha despertado Bojayá y su cabecera municipal derivada de la masacre es que usted va y encuentra al menos casas de concreto en Bellavista pero va a Pogue y ahí en Pogue si es que no hay nada no hay y usted viaja por el medio de trato y puede ver cómo en Bojayá Bojayá es diferente dentro de toda la precariedad y es horrible empezar a agradar la precariedad pero dentro de la precariedad y la miseria hay miserias posibles y Bojayá es una miseria posible porque las miserias vecinas son unas miserias abandonadas por cualquier posibilidad de atención donde ni siquiera llega el funcionario empático del Centro Nacional de Memoria Histórica porque allá ninguna masacre existió entonces ese momento de emergencia yo creo que ese momento de creación derivado de la masacre y de la intervención de determinados dispositivos de los posconflictos creo que estaría comprometida con defender esa idea después viene esta pregunta tan interesante de Carolina sobre cómo de alguna manera la emotividad o las emociones las víctimas también logran construir una relación de doble vía con el Estado con ese lado B y yo creo que ciertamente eso sucede lo que ustedes pueden ver por ejemplo o el éxito las historias de éxito de las víctimas víctimas pura cepa porque además no hay víctimas todas las víctimas no son iguales sino que estos dispositivos de atención generan que haya un reconocimiento a unas víctimas que sufren auténticamente y otras víctimas que sufren ocasionalmente y esas divisiones o esas segmentaciones las hacen los funcionarios que lo reconocen esta suerte de reconocimiento también ocurre porque en algún momento se logran establecer relaciones de amistad y a mí me parecía entonces increíble como los grupos de WhatsApp se habían convertido en una forma de interacción entre las personas de Bajayá las personas de la unidad de víctimas de Quibdó un funcionario de Bogotá que era el que en el lenguaje que utilizaban ellos subía las solicitudes o subía las denuncias y muchos miembros líderes sobre todo mujeres que estaban en la comunidad reportando que era lo que estaba sucediendo y había digamos también estas víctimas exitosas que lograban navegar las tramas y los vericuetos del Estado de forma exitosa y que se sentaban en esos compartires o en esas juntanzas de las que hablaba Isabel en las obras comunitarias o en los mingos en donde distribuían los recursos del aseo a contar cómo es que se tenía que sufrir y entonces ese es un momento y esa es una información muy importante para transmitir y entonces lo dicen con el guión usted tiene que llegar y decir que lo hizo fulanito de tal y cuéntelo de esta manera y cuéntelo que usted después sintió esto pero no se le vaya a olvidar que la línea de tiempo tiene que de alguna manera iniciar en este momento y terminar en este momento y ahí si se quiere una fabricación del relato en la que participan activamente los funcionarios y ahí es donde yo creo que la pregunta se vuelve más la pregunta de Carolina se vuelve más interesante porque estos funcionarios empiezan a ser activistas en sentido lato y entonces cuando por ejemplo las víctimas cuentan los hechos o empiezan a hacer unos relatos ellos tienen tramoyas para darles las pistas de qué contar y cómo apuntarlo y de que las actas que quedan por ejemplo de las reuniones o los apoyos de memoria que quedan de las interacciones de la comunidad estén inscritos en lógicas formales que los funcionarios consideran ellos mismos desde su posición precaria en el estado consideran exitosos para poder navegar para poder pedir para poder llevar cosas y después son los funcionarios mismos los que se sienten esos funcionarios de esas burocracias simpáticas los que se sienten responsables por las prestaciones que se tienen que llevar al lugar y entonces por supuesto que el Centro Nacional de Memoria Histórica y los funcionarios y las funcionarias que trabajan en Bojayá son no solamente responsables y admirables por la atención que le dan a la comunidad sino también por cómo logran poner en el centro oportunidades que puedan ser posibles respondo brevemente para no alargarme a la pregunta sobre la metodología ¿sí? alcanzamos muchísimo Sí, perfecto no, es que solo te iba a decir que había dos preguntas más y nos quedan más o menos 15 minutos pero si quieres redondear la respuesta sobre metodología y damos la palabra a las dos preguntas que hay, perfecto Buenísimo yo empecé con estos coqueteos con la antropología y me fue bastante mal y aún ahora me siento muy muy insegura de decir que hago etnografía o de decir que utilizo técnicas etnográficas particularmente lo que pasa con Bojayá es que la realidad es muy intensa entonces yo creo que cuando la realidad es intensa pasa lo que le pasa a los escritores de literatura que se convierte en más sencillo escribir sin embargo yo creo que lo más difícil en la formación de los abogados y de las abogadas a nivel de pregrado pero también a nivel de posgrado y se los voy a decir abiertamente hay dos cosas en la formación muy importantes lo primero y más grave para hacer etnografía es la incorporación de la jerarquía cuando yo viajé cuando yo viajaba en esas pandas con mis compañeros sociólogos y con mis compañeros antropólogos y antropólogas hay algo de lo que yo no me podía desprender era de la distancia que generaba frente a las personas ellos podían mimetizarse de manera sencilla entonces llegaban listo eso pasaba por la ropa por la actitud por la manera en la que se aproximaban a las cosas yo digamos no soy una persona distante per se pero me costaba un trabajo tremendo mimetizarme y hacer como si fuera hacer como si fuera una más y yo creo que esa distancia está incorporada si se quiere por la educación jurídica porque cuando una de las víctimas supo que yo era abogada y dijo ah con ellas que es y empezó a haber una suerte de intercambio entonces yo empecé a decir bueno ahí podemos hacer un derecho de petición cuando ya la lógica conmutativa apareció yo me sentí más cómoda ¿cierto? y yo creo que esos son adiestramientos que están muy incorporados en nosotros y para hacer trabajos de campo con estas pretensiones etnográficas que por supuesto uno puede juzgar sentirse uno más de ellos yo siempre les decía pero bueno voy a utilizar la palabra me parece chimbo que ustedes lleguen ahí somos como la comunidad vivimos con ellos pues no 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 y parte de eso es una responsabilidad política y ética la pelea con los antropólogos y la con los sociólogos está abierta pero yo sí vi que esa distancia era algo tremendo para de alguna manera desplegar algo que se conoce como técnicas etnográficas y eso está muy incorporado en los abogados pero hay otra cosa que se que se que de alguna manera le sucede a los abogados por la formación que tienen y es la desidia por los hechos nosotros nosotros aprendemos desde muy pequeño desde el primer semestre a que el hecho es digamos una premisa de algo más complejo que es el razonamiento o el cirugismo aristotélico o de alguna manera los hechos son simplemente una cosa que se analiza ya en las formaciones doctorales con un dispositivo teórico grueso donde están realmente las herramientas de análisis ¿cierto? y a nosotros la realidad nos parece un accidente nos parece contingente y no de los hechos tienen una potencia que los abogados no hemos aprendido a observar no hemos aprendido a entender y para entender se necesita despojarnos epistemológicamente tanto de las normas o de ese impulso que tenemos en que las normas organizan el mundo y las teorías que son lo que explican y yo sí creo que hay otras formaciones hay otras formaciones disciplinares que enseñan a hacer eso que yo no he podido capturar entonces más allá de hablarte de lo que yo he hecho para llegar a ese lugar creo que es prudente hablar de lo que me falta para poder hacerlo mejor y me faltan esas dos cosas y esas dos cosas tienen que ver con las formaciones de los abogados tanto en preco muchas gracias Lina tenemos dos preguntas entonces tomemos las dos si les parece y le damos la palabra a Lina entonces voy primero con Joaquín Garzón y Geras Contreras Joaquín por favor Lina gracias bueno tengo un problema con la cámara pero muchas gracias por el texto yo noto como una una tensión entre como entre lo afectivo y como las soluciones materiales y cuando usted dice que hay un pues como que esa relación es nefasta digamos que la relación afectiva es nefasta me parece eso inquietante yo no sé si si en realidad el Estado siempre en sus relaciones se relaciona de manera afectiva incluso cuando uno va a ofrecer agua o los servicios públicos o las soluciones digamos que parecen ser las más materiales son también soluciones digamos que están atravesadas por la afectividad que produce eso en los cuerpos eso como que eso era una cosa de fondo que me quedó como sonando pero a mí lo que me parece como fundamentalmente más interesante es que en esa relación que yo diría en general es afectiva del Estado en su forma en que se produce el Estado este texto lo que hace es enfocarse en unos sentimientos en particular o en unos afectos en particular y esos son los afectos fundamentalmente el afecto digamos del dolor y el afecto del sufrimiento y eso es lo que como ese énfasis me parece supremamente interesante y como estas víctimas pues toca hacer una performatividad digamos del dolor para ser consideradas víctimas y como esas cosas que se narran que se narran allí mi pregunta es muy puntual y es que creo que había otra entidad otra institución que se encargaba del dolor y que se encargaba del sufrimiento que es creo la iglesia la religión y entonces como que a mí me parece muy interesante que el Estado este Estado que estás describiendo está ahora tomándose ese lugar digamos que era creo un lugar monopolizado por otras instituciones o otros artefactos culturales como el de la religión y entonces quería solamente preguntar eso digamos pues yo entiendo obviamente que el ojo de este trabajo era la burocracia y la formación del Estado pero como que aquí no hay una disputa entre los burócratas eclesiales y la burocracia estatal por monopolizar eso que es tan poderoso para construir instituciones que es relacionarse con el dolor y el sufrimiento muchas gracias Joaquín Geras muchas gracias siempre me emociona escucharla y es un gusto o sea creo que aprendí un montón un algo que no me queda claro cuando hablo de esa reiteración compulsiva pienso en Sarah Ahmed y su propuesta de fenomenología queer de cómo los afectos que emitimos al final circulan y tocan nuestros cuerpos y cambian nuestras corporalidades nuestras identidades entonces qué efecto tiene esa reiteración compulsiva de las personas sobre sus propias vivencias y no o sea no en el para que leo un poco no sobre la idea que se crean esos funcionarios sino cómo esas historias comunes esas mentiras generalizadas no sé si nombró las así altera las historias y los cuentos de cada una de las personas y de las familias muchísimas gracias gracias Lina te va a leer otra pregunta que está aquí por el chat que es de de Lina Chaparro dice lo siguiente la emoción es política y permite la movilización política la reciente apuesta del acuerdo de paz y el enfoque restaurativo reconoce y pone el foco en la necesidad de la exposición de la emoción para la elaboración de escenarios de encuentro y de construcción de narrativas comunes desde el reconocimiento del otro como humano no es así para ti Lina de acuerdo gracias gracias Joaquín gracias Geras y gracias Lina por esas preguntas estoy tratando de prender la cámara pero no me lo permite entonces voy a contestarles la pregunta de Lina tiene mucho que ver con la pregunta de Joaquín y es por supuesto que el vínculo político es un vínculo emocional ese argumento lo han desarrollado muchísimas personas Marta nos va recientemente con gran audacia y agudeza pero hay muchos ejemplos históricos dentro de esa tesis y sabe que Cristina mencionó uno pero para no ir más lejos Marshall por ejemplo cuando habla de la reconstrucción de Europa en la posguerra y la construcción de la ciudadanía social apela también si se quiere a las emociones como construcción central de lo político yo no niego eso por supuesto que sucede de esa manera lo que existe y lo que está detrás por ejemplo de la prestación de los servicios públicos y de la interacción de los estados con los ciudadanos es una tensión que se considera afectiva pero el argumento que estoy tratando de construir es qué pasa cuando materialmente ese afecto es lo único que llega lo único no llega el agua y la tensión no llega la baranda y todo lo que significa la baranda en términos burocráticos y el afecto llega la empatía de un funcionario de manera exclusiva y entonces creo que hacer énfasis en esa marginalidad de de la existencia de lo afectivo como dispositivo de administración o de gobernanza es importante para el argumento que estoy tratando tratando de desarrollar y eso de alguna manera se hace intencionalmente para mí o al menos así lo expongo en el libro tratando de eliminar los énfasis y tratar de tratar de eliminar otras discusiones a las que ya me me he referido y ahí digamos enlazo la segunda pregunta por Joaquín por lo de alguna manera por lo religioso que es tan poderosa y no sé si ustedes vieron a través de las fotos las imágenes recurrentes eran imágenes religiosas imágenes del Cristo mutilado allá imágenes de las heridas del Cristo negro que entregó las FARC como símbolo de perdón pero lo particular y lo que tendría que pensar lo más por supuesto no es una pregunta que pueda responder en corto tiempo y le agradezco a Joaquín la inquietud pero lo que me parecía o lo que tengo presente más importante es cómo esos funcionarios empáticos y este estado afectivo de los que les estoy hablando intermedia inclusive las discusiones o las relaciones religiosas eclesiásticas o divinas tengo muy presente por ejemplo que estábamos en Bellavista cuando llegó el Cristo negro que había construido era una mandada a construir el Secretariado de las FARC ya en La Habana para tramitar el perdón como símbolo de perdón a las víctimas de Oaxayá y ese Cristo negro lo construía una artista cubana que viajó en panga con el Cristo desmembrado hacia Oaxayá para ofrecerles si se quiere ese gesto del perdón y toda la discusión alrededor de por qué las víctimas esto era justo antes casi dos días antes del plebiscito del plebiscito por la paz las personas que agenciaron las discusiones en la comunidad frente a recibir o no recibir ese gesto del perdón y la administración política del perdón mismo fueron los funcionarios del Centro Nacional de Memoria Histórica y fueron si se quiere funcionarios que mediaban el argumento religioso con un argumento técnico antropológico de la creencia la fe y la facultad mimética de los objetos mismos fueron antropólogos los que desarrollaron un argumento religioso de ustedes ya tienen su Cristo no necesitan otro y en ese Cristo al que ustedes le rezan y que sobreviva la masacre es el Cristo de alguna manera en el que el que acumula su fe entonces es bastante particular tengo esa imagen por supuesto podría desarrollarlo y pensarlo mucho más pero creo que las gubernamentalidades neoliberales se han o han aprendido de la iglesia y de las burocracias eclesiásticas estas formas de presencias como formas de presencias efectivas y de alguna manera esto tendría que ver muy ciertamente con la manera en la que se despliega el Estado y las técnicas de gobierno hoy frente a Geras y esa pregunta tan interesante de la reiteración compulsiva eso es una de las cosas que más me conmovió del trabajo de campo las formas en las que las víctimas de Bojayá se ven presionadas a performar el dolor han pasado ya imagínense la masacre fue en el 2002 y aún hoy ellos y ellas siguen de alguna manera transitando el trayecto que les conté recordándolo minuto a minuto el 2 de mayo es un día en el que los relojes se alinean 20 años atrás para contar cronológicamente qué fue lo que sucedió dónde llegaron dónde vieron los muertos y vivir si se quiere con esa compulsión de la memoria con ese recordar y no poder olvidar es ciertamente para mí muy doloroso en las entrevistas que hice y para responder concretamente a tu pregunta hay dos vi dos posturas frente a eso hay mujeres y mujeres y recargo el género que dicen esto es una agonía tremenda a lo que nos están sometiendo y esta vaina de la memoria como retrospectiva y como justicia anemónica y esta cosa de tener que recordar es un castigo es un castigo en todos los sentidos yo lo que quiero es olvidar pero no puedo y no puedo pues porque porque me mataron existo o por el sufrimiento existo lo escribe Aurora Vergara digamos de una manera muy poderosa me matan luego existo políticamente entonces hay una posición en las entrevistas que relata que está digamos en ese ángulo y hay otros y ahí también recalco el género y están hombres del comité de víctimas que dicen de alguna manera junto con el Centro Nacional de Memoria Histórica que en la memoria que la memoria realmente es reparadora y que realmente en el recuerdo está la liberación y la garantía de algo muy importante y es la no repetición y en ese sentido de la no repetición y en ese sentido de poder contar lo que les pasó a ellos como actores subalternos de alguna manera poder hacer unos hechos que tengan implicancia pública hay un poder de resistencia hay un poder de acción política que no quieren contar entonces seguirán recordando compulsivamente y la compulsión es lo que los hace poderosos porque ellos recuerdan no sé si ustedes antes del confinamiento recuerdan que Leiner Palacio se trajo al Cristo mutilado allá a marchar en la plaza de Bolívar recordando lo que había pasado entonces hay una posición sobre todo de las víctimas más institucionalizadas que dicen yo realmente compro el argumento del Centro Nacional de Memoria Histórica de antes de 2018 y lo compro con un sentido y un significado político bien concreto Lina super muchas gracias sé que quedaron un par de preguntas sobre la mesa pero yo me tengo que retirar y creo que nos toca cerrar por compromisos de varios entonces los invitaría sé que hay una en el chat que está para todo de Karen Mosquera y creo que David quedó cruz con una pregunta si quieres copiarla en el chat pues yo creo que Lina también te puede contestar en otra oportunidad Lina muchas gracias de verdad un aplauso virtual para ti y lo mismo Carolina por los comentarios para nosotros fue muy 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 grato tenerte además que siempre aprendemos una cantidad de verdad mil gracias gracias a ustedes qué pena que no me pueden ver no puedo prender la cámara por alguna razón pero les mando un abrazo inmenso gracias a ustedes por siempre abrirme las puertas a esta que yo siento siempre en mi casa y nos vemos pronto sé que nos vamos a ver pronto en el gran coloquio doctoral también entonces nos veremos muy bien gracias Lina muy muy fuerte abrazos gracias Isabel muchas gracias a todos por venir nos vemos en 15 días que tendremos en dos semanas que tendremos otro coloquio entonces les estaremos anunciando mil gracias a todos